La Casona de Santa Rosa Hace 165 años fue el escenario de la histórica Batalla de Santa Rosa, exactamente un 20 de marzo de 1856. Su fundación se remonta a los años 1740 y 1750 y tras un incendio en el 2001 fue restaurada. El retrato de las típicas haciendas latinoamericanas de aquel entonces, en 1966 fue declarada Monumento Nacional y a inicios de este siglo la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad el Área de Conservación Guanacaste, donde se encuentra ubicada la Casona de Santa Rosa. Seguimos construyendo historia.